PEGI 18 Desde los parajes naturales vivos, al retrato fiel de la vida durante la Revolución Americana, podrás experimentar la realidad abrumadora del nacimiento de una nueva nación. Una inteligencia artificial innovadora te permite conocer e interactuar con los personajes que crearon y poblaron las primeras colonias. Gracias a los avances en el motor del juego, encontrarás hasta 2.000 personajes no jugables en una única situación. Viajarás en barco para entrar de lleno en combate. Te llevaremos a batallas navales épicas donde la simulación de viento y agua te obligará a afrontar condiciones marítimas adversas mientras luchas contra el enemigo en mar abierto. Y en el fragor de la acción estará Conor, el héroe desgarrado de Assassin's Creed 3. Prepárate para luchar en un mundo físico renderizado con un detallismo asombroso, donde el sistema de clima dinámico te enfrenta a condiciones extremas en las cuatro estaciones. Nuestro Assassin más complejo y técnicamente más avanzado hasta la fecha. Como Conor te moverás por el mundo de Assassin's Creed con una fluidez y una precisión extraordinarias. Las más de 1.000 nuevas animaciones solo para el personaje de Conor dan como resultado el personaje de acción en tercera persona más detallado que ha más creado. Prepárate para sorprenderte con las nuevas maniobras de combate, únicas en Assassin's Creed 3. La herencia nativa americana de Conor se hace evidente en su forma de combatir y su elección de armas tradicionales como el arco y el tomahawk. Eso te da nuevas herramientas para forjar tus habilidades y convertirte en un maestro de asesor. En este mundo de lealtades divididas y alianzas dudosas, debes encontrar tu propio camino. Bienvenido a los Estados no unidos de América. Una frontera por domar. Un continente por explorar. Y una guerra por librar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!